Buenos días, tengan todos los asistentes. Bienvenidos al seminario de los lunes, STS. En esta ocasión queremos darle la bienvenida al doctor Omar Sororza Feri, que actualmente es profesor investigador del Departamento de Química de Desinvestar, es un investigador nivel 3 del SNIC. Él obtuvo su grado de doctor en el año de 1984, tiene dos postdoctorados, uno en 1985 en la Universidad de París, otro en 1993 en la Universidad de Berlín. Su perfil científico, y que es una de las razones por las cuales nos ha parecido sumamente importante presentarlo en este foro, es el desarrollo de materiales electrocatalíticos y la preparación de ensambles de membrana elector. Él ha tenido una gran trayectoria en la construcción de celdas de combustible de hidrógeno y oxígeno. Ha publicado en muchas revistas sintizadas, algunas de ellas son el Journal of Hydrogen Energy, Materials, Chemistry and Physics, International Journal of Electrochemistry y el Journal of Power Sources. Ha recibido ya varios premios, el doctor, como ustedes pueden ver, la preciada del Estado de México en el año 2013, en la categoría de ciencias, el Premio Nacional de Innovación Automotriz en el 2012, el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el año 2011, en desarrollo de tecnología. Y tiene premios a su tesis, a las mejores tesis, por la Sociedad Mexicana de Electroquímica en el año 2008, por la Sociedad Química de México en el 2009 y el Premio Rosenblut también en el 2009. Nuestro doctorado trata de encontrar cuáles son las aplicaciones de la ciencia y la tecnología para el beneficio de la sociedad. La filosofía del trabajo del Dr. Sorosa es que el hacer ciencia no significa estar dentro del laboratorio buscando el mayor número de publicaciones, sino también buscar en qué forma los estudios que se desarrollan pueden impactar en la sociedad, para que se sienta beneficiada con lo hecho por los científicos. Como pueden ver, bueno, pues es uno de los objetivos de nuestro doctorado. El Dr. Sorosa ha demostrado que los trabajos de investigación que se realizan dentro de los laboratorios pueden tener aplicaciones prácticas que puedan ser útiles para toda la sociedad. Ha tenido colaboración con muchas instituciones, entre ellas la UNAM, la UAM, el IPN, el CIMAP, entre otros. Y también ha cumplido con uno de los perfiles interesantes que estamos buscando en nosotros como futuros doctores, y que es la difusión del conocimiento. Ha presentado sus trabajos incluyendo un automóvil de decenas de hidrógeno, que se llama en la televisión y en otros foros de difusión de la ciencia. Voy a presentarles a continuación un pequeño video que ha sido desarrollado en el CIMAP acerca del trabajo del doctor y cómo en su laboratorio se realiza un trabajo multidisciplinario entre jóvenes y doctores de diferentes especialidades. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta... NAYA, movilidad basada en hidrógeno. Lo que inició con pequeños prototipos para aprovechar el hidrógeno como una fuente de energía y lograr encender calculadoras, un radio y una televisión pequeña, evolucionó hasta mover carros de juguete y, posteriormente, vehículos tripulados. Con 15 años de trabajo continuo, investigadores del Laboratorio de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados han creado un modelo de vehículo funcional. NAYA, mediante proceso de electrólisis, genera movimiento, presentando hoy la segunda versión del diseño, que muestra celdas de combustible de hidrógeno más robustas, con mayor duración y rendimiento. El trabajo de investigación encabezado por el doctor Omar Solorza, titular del Departamento de Química del CIMBESTAP, está enfocado en la síntesis de nanomateriales con actividad catalítica, la caracterización física y electroquímica de estos, hasta su aplicación en diferentes dispositivos electromecánicos. Así, transformar la energía y lograr su almacenamiento en celdas de combustible es la línea que ha desarrollado en los últimos años. El proyecto NAYA surge de la inquietud de un estudiante de doctorado, Karina, en tratar de implementar todo lo que ella conocía o había escuchado de electrocatalizadores en pequeños prototipos, en pequeñas celdas de 35 watts cada una. En 1997 fue presentado este proyecto por primera vez en Ciencia en las Calles, que fue un proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. En un trabajo multidisciplinario que involucra ingenieros químicos y electrónicos, el diseño hasta hoy desarrollado por estudiantes de doctorado está sustentado en tres patentes, lo que permite continuar con el proyecto de manera segura para lograr una transferencia de tecnología. La primera etapa del proceso de generación de celdas de combustible comienza con la síntesis de materiales catalíticos. Aquí, los investigadores diseñan anas estructuras basadas en níquel, con una película muy pequeña de platino. Un segundo paso después de la síntesis es evaluar las catalizadoras en ambientes electroquímicos controlados. Para esto, lo que nosotros tenemos son vendas electroquímicas, como las tenemos aquí, en las cuales podemos controlar flujos de diferentes gases, dependiendo de los analistas que vayan a hacer. Para esto, nosotros hacemos uso de electrolitos como este, en este caso ácido sulfúrico, que nos permite llevar a cabo las fracciones electroquímicas. Una vez que hacemos, obtenemos los polvos, tenemos los catalizadores, hacemos tintas catalíticas, las cuales tomamos un volumen determinado, que nosotros conocemos, y depositamos sobre pequeños electrodos como estos, los cuales posiblemente vamos a sumergir en la celda electroquímica. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer análisis electroquímicos para conocer la estructura superficial de nuestro catalizador, las cualidades electroquímicas, principalmente para la reacción de reducción de oxígeno, que es la que nosotros estamos evaluando y lo cual nos interesa. Una vez que los catalizadores han sido probados en ambientes bajo control y han demostrado su funcionalidad en celdas de combustible, el equipo se enfoca en llevar a cabo la formación de ensambles, ayudados por maquinaria especializada de laboratorio de química. El proceso consiste en usar el hidrógeno, mediante la descomposición de agua a través de un proceso electroquímico, con el propósito de separar el hidrógeno y el oxígeno, para transformarlo en energía eléctrica, con celdas de combustible y aplicarlo a un vehículo de transporte. Creo que el trabajo de investigación que hacemos tiene que reflejarse en un nombre, y NAYA es el nombre que hemos elegido. Con este desarrollo, el CIMBESTAP se mantiene a la vanguardia como una institución empeñada en desarrollar investigación de frontera y ciencia aplicada en beneficio de México. Y ahora, me permito darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Dr. Omar Solor Sánchez. Muchas gracias. 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 Y es con la invitación, le estuve dando siempre largas a esta presentación, diciendo que en enero, que en febrero, bueno, finalmente, ya no podemos, ya, por más que insistí que fuera, después me dijeron, no, tiene que salir unos 23, y ahí, este, y el día ha llegado. Entonces voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes qué es lo que nosotros hemos hecho, sí, este, mi línea de investigación, desde el primer postdoctorado, era la parte de electrocatalisis y ciencias de combustible, o sea, era buscar los materiales, siempre buscaba hacia dónde quede, digo, lo que uno hace, para qué sirve, sí, y es una pregunta que generalmente nos hacemos cuando estamos iniciando un trabajo de investigación, esto va a servir para algo. Y esa es una pregunta que me hice y voy a tratar de dar la respuesta a través de los años que hemos estado trabajando en esta dirección. Bien, la charla va a versar de la forma en que nosotros, a través de un generador de energía con los materiales que estamos sintetizando, podemos mejorar el transporte que tenemos en la Ciudad de México, ese tipo de transporte que todos pensamos, eso no es el transporte que nos merecemos, creo que podemos hacer algo diferente, y en esa dirección, pues, incorporando todo un generador de energía a ese transporte, podemos llegar a una visión de un transporte más moderno, un toque característico de una institución que siempre nos dice que somos los que estamos marcando la pauta dentro de lo que es el desarrollo de la investigación científica, y de toda esa parte es lo que estoy haciendo, y creo que va enfocado al posgrado que se maneja en los transdisciplinarios, o sea, beneficio para la sociedad, y es algo que realmente creo que hay cosas que nosotros no hemos podido hacer y que puede apoyar para que los trabajos de investigación que se desarrollen en el área, ustedes puedan al menos apoyar o retomar, ver las perspectivas o el futuro que viene de tener ese tipo de tecnología. Bien, nos basamos primeramente en saber la cantidad de energía que nosotros producimos, la que consumimos a nivel mundial, y cuál es la causa de todos los problemas que achacamos del cambio climático y sus diferentes afectaciones. Esto es lo que nosotros sabemos que se produce a nivel mundial. Aproximadamente el 85 o el 87% de toda la energía que se produce a nivel mundial viene de la quema de combustibles fósiles, carbón, gas natural y el petróleo. Y todo esto está realmente afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque de esta cantidad, si nosotros nos enfocamos directamente al autotransporte, esa cantidad de energía, cuánta energía se produce, cuánto se consume y cuánto dióxido de carbón lo estamos emitiendo a la atmósfera. Y esto es alarmante. ¿Por qué? Porque vamos, podemos decir que de toda la cantidad de hidrocarburos que se consumen, aproximadamente el 19% se utiliza en el autotransporte y emite el 23% del CO2 que tenemos en la atmósfera. Viene del autotransporte y luego viene de la parte de la industria de transformación. Y de todo esto, actualmente y para el 2030 se incrementará al 50% y para el 2050 al 80%. O sea, realmente el problema dentro de la contaminación con dióxido de carbón se va a aceptar más con el autotransporte. Entonces tenemos que pensar de que algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto está ocasionando un gran número de problemas que todos día a día estamos viendo, que es la emisión de dióxido de carbón a la atmósfera y los problemas de los que ustedes ya tienen conocimiento también. ¿Qué es lo que vendría siendo una alternativa? Pues las energías renovables. El aprovechamiento de las energías renovables, los sistemas renovables, hidros y los sistemas fotovoltaicos en donde la cantidad de energía que nosotros podemos captar y transformar a energía eléctrica, esta puede ser almacenada. O sea, la energía eléctrica tan pronto se produce o se consume o se pierde, no tenemos la capacidad suficiente para almacenar la energía eléctrica a nivel mundial. Todo es a través de su transformación y su transformación es directamente en la electrolisis del agua. O sea, transformar la energía luminosa a energía eléctrica y posteriormente esta almacenada como energía química es la mejor opción, la más indicada, la que está acorde a lo que nosotros hacemos dentro de nuestro mundo. Entonces, el hidrógeno es el portador energético que podemos llevar, transportar a donde querramos y reutilizarlo. Reutilizarlo es a través de un generador de energía que es la celda de combustible a hidrógeno. O sea, el mismo hidrógeno que almacenamos la podemos recuperar como energía eléctrica con alta eficiencia y está utilizarlas cuando las energías renovables no estén disponibles, porque sabemos que las energías renovables son intermitentes y son regionales, no los hay siempre. Por lo tanto, su almacenamiento es bastante útil. Entonces, esa es un poco la visión que se ha planteado, en donde a través de los electrolizadores se descompone el agua, el hidrógeno y oxígeno y posteriormente esta se pueda, nuevamente a través de las celdas de combustible, generar, mandar. Bien, desde el punto de vista tanto práctico, decimos, me voy a ubicar más en combustión, en el transporte. En el transporte de combustión interna lo que tenemos es la energía química del combustible y esta energía química lo transformamos en una energía térmica, la energía térmica del movimiento mecánico, posteriormente en electricidad. En cada una de estas etapas hay una cierta eficiencia de conversión, de manera tal que cuando multiplicamos el primero por el segundo, por el tercero, estamos hablando de un 25 a un 30% el mejor automóvil, el mejor proceso de combustión interna. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo de investigación? Pues transformar esa energía química directamente a electricidad y esto permite al menos duplicar la eficiencia comparada con la que tenemos en combustión interna. Pero además, acá, en esta etapa, hay una gran cantidad de calor que se libera y una gran cantidad también de óxidos de carbono que se van a la atmósfera. En esta etapa hay energía eléctrica y agua como producto secundario. Las celdas de combustible tienen diversas aplicaciones en sistemas de muy baja potencia desde uno hasta unos cuantos megawatts. Nuestro trabajo de investigación está enfocado prácticamente hasta sistemas menores de un kilowatt, pero las aplicaciones pueden ser también muy diversas, como es el caso de hacer funcionar una televisión, un radio, un medio de comunicación, todos con tecnología de hidrógeno y celda de combustible. Este es algo que se manejó un misma, una computadora, un transporte y finalmente la charla va a estar enfocado a este tipo de trabajo que realizamos. Para sistemas de más alta potencia, como son los medios de comunicación, los hospitales, todos actualmente ya no están dependiendo de la generación de energía común que vendría como proveniente de la Comisión Federal de Electricidad. Cada uno de los hospitales tiene los modelos, su propia celda de combustible de alta temperatura, en donde ahí no hay picos de corriente, la cantidad de energía suministrada es constante. Y no ocurre como la semana pasada, por falta de pagar el avión nos quedamos en esa empresa. Pero en el autotransporte con esa tecnología, ¿cuál es un poco lo que actualmente existe? Nosotros no vamos a competir con todas estas empresas, sin embargo, vemos que todas manejadas a través de la información que nos están llegando, nos dicen que a partir de 2015 a 2017, todas las diferentes compañías van a comenzar a lanzar al mercado gran cantidad de transporte manejado con tecnología de hidrógeno y celda de combustible. Entonces, al menos lo que queremos es formar los recursos humanos que puedan enfrentarse a esta situación. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, vamos a prepararnos y vamos a estar, si no compitiendo, al menos participando dentro de este tipo de desarrollo. La pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿las celdas de combustible son nuevas? La verdad no. Desde los años, no sé, desde los años 60, los viajes espaciales, incluso la primera nave espacial que llega a la Luna llega con celdas de combustible, o sea, con recipientes de hidrógeno y oxígeno y las celdas de combustible en donde la cantidad de agua que se produce o el agua que se consume por los astronautas viene precisamente de las celdas de combustible que generan la electricidad para la iluminación y el agua para consumo humano. Bueno, si desde entonces ya se ha desarrollado este tipo de tecnologías, ¿por qué no existe en el mercado de esa manera que nosotros lleguemos a Home Depot o a alguna de las tiendas y podamos adquirirlas? Bueno, hay varios actores que siempre son importantes. ¿Cuáles son? Discutiblemente, muchas dificultades que todavía están teniendo y esas dificultades están relacionadas con el costo, la durabilidad y el desempeño, o sea, la entrega de una potencia constante que sea bueno, bonito y barato. Esa es un poco la parte más importante a resolver. Y dentro de nuestro grupo, ¿qué es lo que desarrollamos? Pues desarrollamos una serie de materiales catalíticos, soportes, buscando estabilidad, electrolitos, membranas. La parte de difusores, plantos, colectores y sistemas de apoyo, eso nosotros no lo tenemos, al menos a la fecha todavía no lo hemos desarrollado. Pero hay parte que nosotros hacemos y que de esa manera queremos contribuir también. Por un lado, una contribución al conocimiento universal y por el otro lado también hacer aportaciones para la sociedad, como es lo que ustedes están persiguiendo. Una celda de combustible, la parte central, la parte medular, el corazón de la celda lo forma una membrana, una membrana de conducción protónica. Creo que todos en algún momento, en los laboratorios de química o de física, lo que hacíamos era poner dos alambres, una fuente y un medio conductor, ácido sulfúrico, lítrico, cloríntrico, y hacíamos pasar una corriente eléctrica y lo que había usado era el burbujeo por los dos alambres. O sea, descomponíamos el agua en hidrógeno y oxígeno. El proceso inverso, ese es el proceso atractivo. ¿Cómo? Tomar oxígeno del aire, ¿sí? Y hidrógeno proveniente de la descomposición del agua, del hidrógeno, hacerlos, alimentarlos a superficies que sean capaces de reaccionar y producir la energía eléctrica que requieren. Pero además, como producto de la reacción, tenga el agua. O sea, esa es un poco la parte, la parte medular de las celdas de combustible. Pues en ese caso, eso lo forma una membrana. Esa membrana es equivalente al ácido sulfúrico o el ácido que lleva a cabo la conducción protónica. Esta membrana, ¿sí? En ella ocurre una reacción como es la reacción de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno entra sobre la... y a nivel de interfase reacciona, se oxida, produce la corriente eléctrica, por un lado, y el transporte de los protones para que al reaccionar ese oxígeno con los protones que atraviesan la membrana y los electrones llega a cabo la reacción global. No todas las reacciones ocurren a la misma velocidad. Esta reacción, la reacción de oxígeno, es la reacción más lenta. Es tan lenta que podemos decir que es del orden de 5 a 6 órdenes de magnitud más lenta que la del hidrógeno. Por lo tanto, en esta celda la que da la pauta a seguir, el que limita todo el proceso global, es la reacción del oxígeno. ¿Sí? Y es una reacción muy compleja. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso hay una etapa intermedial en su proceso de reacción que puede formar el peróxido. Y el peróxido de hidrógeno, esa daña, es un agente oxidante muy fuerte, daña todo. Catalizador, membrana, soporte. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una de las causas también por las que se ha estado trabajando mucho en la parte de los soportes de los catalizadores. tratar de buscar nuevos materiales que puedan soportar el ataque del peróxido. ¿Sí? Y también dentro de todo eso, ¿sí? La parte central de las celdas es el material catalítico. ¿Sí? Y el material catalítico es el que permite que la reacción ocurra y que esa reacción, como en toda la catálisis, catálisis heterogénea, esa reacción ocurre en la superficie del catalizador. No lo que tengamos en el centro, sino lo que esté a nivel superficial. Y esto también, comprender los procesos superficiales es un poco tomar en cuenta de que los procesos de absorción son realmente la parte central, la parte medular de la electrocatálisis. Estudiar los efectos electrónicos y geométricos de la superficie del material catalítico cuando esto está reaccionando. ¿Cuánto tenemos acá? Bueno, pues el porcentaje muy alto del costo de la celda lo forma el material catalítico. Y dentro de todo esto, los átomos internos no participan y que todo ocurre a nivel superficial. El costo muy elevado de los materiales se está dando en ese sentido. Se ha estado trabajando en diferentes tipos de materiales metálicos, aleaciones, una serie de compuestos, todos buscando la manera de reducir el contenido de platino en estos materiales. Sin embargo, sin embargo, lo que existe es que cuando se forman las aleaciones, uno de ellos, que es el menos noble, comienza a disolverse. A comenzar a disolverse hay un proceso de segregación y una inestabilidad de la aleación formada. Por lo tanto, lo que se busca es buscar, no formar la aleación, sino átomos de elementos metálicos más baratos y darle una envoltura, una cubierta con el platino. El platino difícilmente lo podemos quitar de las celdas. Busquemos la manera de disminuir su contenido y esto puede favorecer o disminuir el costo de la celda misma. Entonces, en esa dirección se está trabajando, pero actualmente vamos a unas palabras claves que uno siempre busca en la literatura. Los compuestos núcleo coraza o los compuestos corche. Y esos núcleos coraza, si buscamos de cierta manera recubrir el núcleo de un material menos noble, llamemos el níquel, el cobalto, el hierro, el cobre, el níquel, el cobalto, o sea, y estos que estén disponibles en la naturaleza y tratar de disminuir el contenido del platino. Y de esa manera aumentar la actividad catalítica del material. Grosso modo, eso es lo que se busca dentro de lo que es la electrocatálisis y la celda de combustible. El mejor catalizador obtenido en el laboratorio de ultra alto vacío y de los que uno trata de seguir es los compuestos de platino, platino níquel. Ese es el mejor hasta ahorita reportado con el mayor rendimiento. Entonces, buscamos sintetizar esos materiales de una manera más sencilla para que los costos de producción disminuyan. Y dentro de todo esto, los mejores electrocatalizadores son los que se encuentran en la parte superior con la máxima actividad catalítica. Esos son ciertos problemas de inestabilidad por la reactividad de la plata. ¿Sí? Bien. Cuando uno comienza a trabajar, siempre decimos cuál es nuestro punto de referencia con respecto a quién me voy a comparar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y en esa dirección se unieron y el Departamento de Energía de Estados Unidos comenzó a marcar pautas porque todos estábamos, seguíamos y reportábamos. Es como los que hacen contribuciones al conocimiento. Lo que estoy obteniendo, lo estoy reportando, pero en determinado momento dije, no, no, vamos a poner un poco de orden acá. Y se estableció, se dijo, bueno, en este caso, la cantidad total, total, de material catalítico que contenga platino, la cantidad de platino máximo que puede existir en una celda de combustible va a ser, sí, 150 microgramos por centímetro cuadrado de superficie. O sea, pues la pura finta, ¿no? Es nada más el puro brochazo con la cantidad muy baja de platino. Y además hay algo que es importante, la actividad específica y la actividad másica. O sea, ¿cuántos miliamperes voy a estar generando por centímetro cuadrado de material catalítico evaluado a un cierto potencial? ¿Cuánta cantidad de actividad másica voy a tener? O sea, ¿cuánto ampere voy a estar generando por la cantidad de catalizador base platino? Además, ¿cuál es el tiempo de vida que debe de tener este catalizador? Entonces, comenzaron a establecer ciertos patrones de referencia y son de los que nosotros hemos tomado y hemos tratado de comparar los resultados que obtenemos con respecto a lo que puede ser o no publicable. Hay pérdidas de masa. Los gradientes de temperatura tolgan un papel muy importante. Se está produciendo agua en la celda. Entonces, si nosotros consideramos que en una ciudad, Ciudad de México, que hay momentos en la mañana en que baja la temperatura y en el mediodía que se eleva la temperatura, entonces, la cantidad de agua que queda atrapada cuando se para el generador de energía, si baja la temperatura comienza a cristalizar. De manera tal que cuando se vuelve a prender, parte del agua que quedó cristalizado arrastra el material catalítico y esto hace que exista pérdida de masa del mismo material de platino. Por lo tanto, esto es muy importante tomarlo en cuenta y, claro, los retos siempre van a ser, ¿qué va a pasar? Siempre me quedo acá. Entre 2015, 2017, 2020, o sea, ya se están estableciendo los retos y sobre ellos se está trabajando actualmente. Entonces, cuando uno quiere publicar, siempre decimos cómo andamos con respecto a esos valores. Cuando uno se mete ya a trabajar en las celdas y a los prototipos, porque el objetivo de todo trabajo es llegar a los prototipos, decimos bueno, para llegar a los prototipos en una sede de combustible, primeramente hay que formar los materiales, hay que sintetizar el material catalítico, sintetizarlo, caracterizarlo físicamente, o sea, microscopía electrónica, barrido, transmisión, rayos X, todo lo que es estructura electrónica, morfología, tamaño de partícula, tamaño de cristalitas, homogeneidad, y todo lo que podamos hacer de contribuciones en la caracterización física, nos va a permitir porque dentro de la actividad catalítica del material, si esa actividad catalítica se incrementa, el soporte va a ser el tamaño de los cristalitos, la homogeneidad, la pérdida de más, o sea, hay muchos factores que están relacionados de un trabajo experimental con respecto a lo que ópticamente y estructuralmente conozcamos. Conociendo ya el material y sabiendo que tengo todo lo que es la huella dactilar del material, comenzamos a formar los ensambles membranes electrónicos. En esa parte está mucho más relacionado con arte que ciencia, o sea, es saber mezclar, saber preparar, saber reproducir los experimentos y cuando eso ya se da, pues realmente llegamos a la parte de los prototipos. El prototipo es realmente cuando uno decimos que es la prueba de fuego de todo el trabajo experimental que nosotros hemos hecho. La síntesis de materiales, miren, hay una gran cantidad desde los sistemas de utrato vacío que utiliza Isaac Hernández, en donde es un costo muy elevado el producir los materiales como aquellos que nosotros utilizamos que es simplemente en un matraz de vidrio agregar reactivos, las sales precursoras, hacerlas reaccionar adecuadamente y a partir de acá poder obtener ciertos puertos catalíticos ya soportados en carbono. Se determina por microscopía, perdón, por difracción de rayos X, un poco saber de que el material que estoy formando es una fase cristalina que no es la de cada uno de los elementos, sino que es un elemento diferente y además poder determinar cómo estos materiales están integrados y vemos en este caso los arreglos ya atómicos, o sea, cómo los átomos que están formando, este material ciertamente mantienen una cierta estructura, pero además presentan textura. O sea, nosotros vemos que todos los arreglos de los átomos se encuentran acá bien ordenados, pero como las cintas son a baja temperatura, vemos también que existe acá un halo de una envoltura amorfa del material que es el proceso de formación, pero esta presenta, al igual que los compuestos de platino, una estructura cuboctaédrica que uno puede directamente definir. O sea, la cantidad de publicaciones e investigación básica están más relacionadas a tratar de formar el material y tratar de llevar a cabo su caracterización. Posteriormente, nos interesa saber si hay homogeneidad o cuál es el tamaño de las partículas que se están formando, realmente estamos hablando de una formación de partículas menores a 5 nanómetros, o sea, es nano, ciencia. Entonces, todos estos se mantienen en proceso de síntesis, combinando desde luego la cantidad de platino y líquen que uno quiera seguir y comparando con respecto a lo que uno puede comercialmente adquirir de material catalítico. O sea, comparo lo que sintetizo con lo que estamos comprando y, desde luego, después saber que efectivamente lo que estamos formando es una estructura núcleo-coraza o cor-shel basado en el principio de que existen diferentes densidades cuando se hace el barrido de los átomos que se encuentran en la parte externa en comparación con los átomos que están en la parte interna. Las distancias entre ellas son distintas y cuando existen diferentes intensidades, estas están relacionadas a diferente composición. Por lo tanto, eso para nosotros es un indicio de que realmente tenemos un material corte. Además, nos permite saber que en el caso de los átomos más brillantiosos, como es el caso del platino, estos no se encuentran libres, sino que se encuentran formando parejas en su proceso de síntesis. Y eso, claro, la verdad, eso fue muy importante y ha sido de las contribuciones que se han hecho en el grupo de investigación. Posteriormente, como todo, de todo el material que sintetizas y que formas los ensambles, es cuál es la superficie activa. O sea, nos interesa saber cuánta energía vamos a producir por centímetro cuadrado o por área electroquímicamente activa. Y en este caso, se determina la cantidad de átomos que se están absorbiendo de oxígeno, de hidrógeno, y a partir de esa cantidad de áreas que están relacionadas a las cargas, podemos determinar el área electroquímicamente activa en función de la cantidad de protones absorbidos o en función también del dióxido de carbono, que lo tomamos como referencia para la reducción de oxígeno. Podemos comparar entre ellas y decimos que prácticamente, tanto por hidrógeno como por oxígeno, el valor es muy aproximado. Entonces, podemos saber cuánta cantidad o qué superficie es la que tenemos de material activo y después conoceremos la cantidad de masa agregada y determinar lo que es la actividad específica y la actividad másica. Para eso, pues necesito estos valores, o sea, a nivel experimental. Bien, estos son los resultados electroquímicos, no me voy a meter en detalles, pero dentro de estos lo que andamos buscando es cómo con la menor cantidad de energía que yo pueda aplicar, no sería eso. O sea, cómo me va a empezar con el mínimo esfuerzo a obtener la mayor cantidad de energía. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Este es el potencial circuito abierto, o sea, en el equilibrio. Con los pequeños sobrepotenciales inmediatamente la corriente aumenta. Eso es lo que ando buscando. Quiero obtener la mayor cantidad de energía con el mínimo esfuerzo. Comparamos, todos estos son valores experimentales que el que hace investigación electroquímica le interesa obtener, pero todo esto se va a reflejar en los dos parámetros que tomamos como referencia. Y esta es la actividad másica y la actividad específica. La actividad másica, la actividad específica se establece del orden de un miliampere por centímetro cuadrado a 0.9. De todos los materiales que sintetizamos, o sea, con 20, con 30 y con 10% de platino, aquel que tiene 20%, obtenemos una actividad que es superior a lo que el Departamento de Energía establece. O sea, estamos dentro del rango, estamos un poco mal. Tantito por arriba, pero esto es solamente en el caso del oxígeno. Después cuando formemos el ensable veremos los problemas que existen. De igual manera, cuando tomamos como referencia la actividad específica, la actividad específica está en el orden de entre 0.45 a 0.55 a 0.65. Nuevamente, lo que manejamos del 20% de platino con la metodología de síntesis que seguimos en el laboratorio, está por encima de lo que nos da el Departamento de Energía. O sea, esto ya es un indicio de que todo parece indicar que vamos por buen camino. Después, la estabilidad, porque finalmente eso es muy importante. Y la estabilidad, en las pruebas de estabilidad, estamos hablando de 5.000 ciclos de oxidación, reducción y comenzar a ver que el material realmente no se degrade. En el caso del compuesto con el 20% de platino, este ha sido el mejor. Y a cada 1.000 ciclo comenzamos nuevamente a determinar la cantidad, la pérdida de masa. Inicialmente se activa, se liberan todos los óxidos que puedan tener, aumenta el área específica y posteriormente comienza a decrecer. Y prácticamente a los 5.000 ciclos estamos hablando de un área muy semejante a la que teníamos cuando iniciamos nuestros experimentos. Esto, a lo mejor, no es suficiente. Hay que hacer más pruebas de estabilidad, pero a nivel del laboratorio, muy aceptable. Tenemos el material, sabemos que funciona, sabemos que tenemos un material que es muy bueno. Entonces vamos a probarlos. Para eso requerimos una infraestructura. Una infraestructura que es una fresadora de control numérico, una cortadora láser. O sea, todo aquello que me va a permitir crear un prototipo. Y el prototipo lo iniciamos comprando nuestra fresadora de control numérico para laboratorio. Las membranas poliméricas, las citas catalíticas con el material que se sintetizaron, dispersar los depositarlos sobre la membrana. Que comenzara a hacer el pensado de los ensambles para que estas no se queden compactadas y me permitan la mayor conductividad dentro del sistema. De manera tal que esto es el ensamble membrana electrónico. Este es el ensamble membrana electrónico y a partir de acá ya se somete a las pruebas de caracterización, las pruebas de desempeño. Para esto es un poco toda la parte secuencial que podemos tener desde el AutoCAD, poder hacer los diseños y en una fresadora de control numérico, pasar el engoje del AutoCAD ya directamente al cortado, el batinado y a los plantos colectores de corriente con punto milímetro de profundidad en cada uno de los lujos. Del oxígeno del aire, además de ser un reactivo que reacciona para producir agua, me permite llevar a cabo el enfriamiento de la celda. Entonces, los diseños para los flujos del gas, del hidrógeno que va interno en comparación con la del oxígeno es diferente. O sea, en un espesor de 3,5 milímetros tenemos trayectorias de flujos de oxígeno por un lado, de hidrógeno por el otro lado. Entonces, y en estos sistemas van los empaques, van las uniones para el transporte de corriente, van los sentidos que deben de tener cuál es la entrada y cuál es la salida del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, podemos realmente tener toda una parte secuencial hasta llegar a las pruebas. Las pruebas me van a decir con las presiones de hidrógeno y oxígeno, cómo cambia el desempeño, cómo cambia la corriente, el potaje y la potencia de nuestro sistema. Se hacen las diferentes pruebas. Esta es la trayectoria de flujo que llega a tener el hidrógeno. Y esta es el oxígeno. Con un ventilador se tiene que alimentar y el oxígeno atraviesa la celda y el hidrógeno todo va internamente. O sea, no hay nada que se pierda, se vuelve a recircular. Bueno, estas son las condiciones de presión. 30, 30, 28, 32, 28, 34 son equivalentes a la presión que tienen las dientes de nuestro coche. Esa es la presión que se alimenta la celda. Sin embargo, dentro de esa, o sea, es la presión externa, pero dentro de la celda, puede ser desde 3 a 5 o 10, nada más libres por clara cuadrada. Es muy baja para no dañar las membranas. Las temperaturas, todas las celdas están restringidas a la temperatura de la membrana, 85 grados centígrados. No más porque se deshidrata y daña todo el sistema. Lo último que hacemos siempre es medir la respuesta corriente y voltaje y el producto de estas me da la potencia de la celda. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la potencia. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la corriente. Lo dicen las leyes de este, el aumento de la temperatura con la constante velocidad de reacción, que es de reños, también Alzheimer de Orestes, con los años también afecta. Y aquellos, por un lado, con el mínimo, ese es otro tipo de material, con el mínimo contenido de platino, también vemos que aumenta el desempeño, 350 a 400 miligwatts por centímetro cuadrado. En el caso de platino, por un tanto, sería de 750 a 800, incluso hoy nos han reportado del orden de 1000 miligwatts por centímetro cuadrado con platino. Entonces, todos esos sistemas, y ha hecho esto las curvas de estabilidad, o sea, durante 100 horas alimentándose con hidrógeno, mantiene el valor de la corriente constante. Entonces, comenzamos a alimentar, estos globos, como los globos de quinceañera, con hidrógeno, se alimentan a la celda, otro con oxígeno, y comenzamos a llevar a cabo, a través de una electrónica de potencia, el voltaje y la celda no están regulados. Entonces, hay que diseñar y construir una electrónica de potencia que controle la corriente y el voltaje, y que podamos nosotros estar cargando un MP4. Esto, ya nos estamos volviendo tanto independientes de algún conector más cercano para la Comisión Federal de Electricidad. Un poco de los daños, que realmente si pensamos de que todo funcionara adecuadamente, estaría fabuloso. Sin embargo, nos hemos dado cuenta también de que acá, después de 100 horas de operación, vemos que la parte del catalizador se comienza a dañar. O sea, realmente hay muchas cosas todavía por hacer para tratar de evitar este tipo de fracturas que se dan, ya sea por el prensado o por el proceso dinámico que se da dentro de las celdas de combustible. Estos son un poco los procesos de activación. Acá hay algo muy importante. Es cómo nosotros podemos competir y podemos ofrecer también nuevas contribuciones al conocimiento en la materia de catalizador que estamos utilizando o de platino. Tomamos primeramente como referencia, esta curva corresponde aproximadamente a 750 mW por centímetro cuadrado de área ecométrica del ensamble, pero ya formado el dispositivo, con una carga catalítica de platino comercial de 0.5 mg por centímetro cuadrado. Cuando disminuimos la carga catalítica y utilizamos 0.1 mg por centímetro cuadrado, la cantidad, la potencia de crece. Y en el tercer caso, cuando utilizamos nuestro material, que es aquel que tiene el 20% del platino, esta está muy por encima, con la misma cantidad de catalizador que tenemos, esta está por encima de la que nosotros tenemos y la que comercialmente adquirimos. O sea, estamos prácticamente cercano a los 600 mW por centímetro cuadrado. El mayor es de 0.5 mg por centímetro cuadrado de catalizador. La quinta parte la estamos utilizando y llegamos del orden cercano a los 600 mW. Cuando nuevamente disminuimos la cantidad de carga catalítica, o sea, de la cantidad de platino, que es lo que cuesta en la celda, del orden de 50 mW por centímetro cuadrado, estamos arriba de los 600 mW por centímetro cuadrado. Esto es bien importante porque de 0.5 mg, que es lo máximo que podíamos obtener, nosotros estamos prácticamente a dos órdenes de magnitud más bajo y estamos obteniendo una potencia muy cercana. Hay un problema acá, de que efectivamente aumentamos el desempeño, disminuimos la cantidad de carga, pero el problema de estabilidad acá sí ya comienza a afectar. Los retos siempre es disminuir la carga, pero todavía no sabemos las consecuencias y lo que nosotros estamos observando es que la estabilidad ya no es la misma que presenta esta celda. Bien, eso fue todo el contribución al conocimiento de celda. Ahora veamos qué es lo que surge y por qué estoy acá y por qué he sido invitado. Vamos a hablar un poco de lo que se hace con las celdas. Me hace recordar, Karina, Karina en un momento llega y me dice, yo quiero ver si hay manera de poder utilizar estas membranas con los catalizadores, con platino comercial, de manera tal que podamos construir celdas de combustible y a través de un pequeño motor, de esos motores de lavadora, de corriente alterna, ese motor de lavadora y una plataforma, todo en acero, urbanizado, las catarinas y todos los sistemas, de manera tal. Y una silla, esa silla es de un jardín de niños ahí que se han inspirado. Y se hace, se construyen tres celdas de combustible de 35 watts cada una de ellas y a partir de ellas se comenzaron directamente a construir una electrónica de potencia en el laboratorio para hacer un poco lo que entre colaboración de químicos, físicos y electrónicos podíamos hacer. Realmente, esto fue una tarea de varios grupos, pero todos, la mayoría de ellos estudiantes. Fue mucho trabajo de estudiantes. Los profesores realmente no se quieren meter en estos proyectos. En primer lugar, no sabemos de muchas cosas y otras lo vemos mal a veces opinando sobre esto. Entonces, dijo, no, vamos a comenzar a hacerlos y cuando ya se comenzaron a integrar los sistemas, llegamos a algo de esta naturaleza. Las tres celdas de combustible, el pequeño motor, ¿sí? Y, ¿cómo almacenar el hidrógeno? Y eso fue, ¿sí? Son tres botellas PET, el único que no se ha patentado. Tres botellas PET con hidrógeno que a través de un sistema de regulación de la presión se alimentaba el hidrógeno en las celdas de combustible. El ventilador es un ventilador de las computadoras, de esas para enfriar, de las máquinas viejas computadoras, se alimentaba y esta era la fuente de oxígeno. O sea, tomamos oxígeno del aire, se alimentaba, se enfriaba. Cuando el sistema estaba funcionando, ¿sí? El temor era eso, ¿no? Porque se formaban charcos por el agua, producto de la reacción, ¿sí? Hay agua que está saliendo, ¿sí? Y este motor está funcionando porque acá hay un switch encendido y apagado. O sea, no hay frenos. O sea, entonces, va avanzando, si ya quieres parar, apágame, ¿no? Entonces, y claro, en este caso la silla se pintó de negro para disfrazar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y hay algo muy importante que siempre me gusta mencionar. Que la primera vez que salimos fue, sí, en las calles. Y esto fue en el año 2007. ¿Sí? Salimos a, este, a, allá, la Plaza Santo Domingo. Ok, espero que no. No hay que ir muy frecuente. La Plaza Santo Domingo, ¿sí? Y en esa Plaza Santo Domingo nos dieron un stand, ¿sí? Y en el stand se comenzaron a probar realmente las celas. Se habían probado acá en estas bajadas de, 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 que va a, en la parte trasera, donde estaban las bodegas de sin vestar, ¿sí? Y acá ya directamente comenzaron a probarse, este, era encendido y escarina, ¿sí? Y es darle vuelta. Y efectivamente tuvo, este, mucho, mucho apogeo, ¿sí? Y, sí, había colas de niños que se formaban, la gente, la sociedad realmente participaba y todo era la inquietud de buscar en dónde estaban las baterías, en dónde estaba el, este, el combustible y el tanque de gasolina. O sea, acá no hay nada de eso. Entonces, todo, este, comienza a funcionar y 2008, el Universal nos dedica toda una página a, a, este, al desarrollo que se ve hecho con esta tecnología de combustible. Bueno, esta es otra anécdota, un 30 de abril, el día del niño, ¿sí? Después, el mediodía, comenzaron a anunciar de que habían descuentos de juguetes, ¿sí? Y buscamos la juguetería más cercana, y en la juguetería más cercana, ¿sí? Encontramos un carrito, tres carritos de, de control, de control remoto. Y en ese carrito de control remoto, ahí se acondicionó, este, las celdas de combustible, la celda de combustible de 60 watts, ¿sí? Con, nuevamente, con la botella PET, con hidrógeno, oxígeno del aire, del otro lado estaba el ventilador, ¿sí? Y esta es una juguete, Ferrari, siempre decíamos que este fue nuestro, Ferrari sin Vestap, ¿sí? Entonces, era nuestro carrito, y, este, con esta, nuevamente, ¿sí? Este, este, la, la, en este caso también fue, este, el Universal que nos, nos, este, nos dedica una página justo, ¿sí? En, en los días cuando estaba, este, el día de, de los Santos Reyes, ¿sí? Porque tomaron esta precisamente para decirnos que querían, este, este reportaje, porque de ahí surgió de que los juguetes ecológicos ya iban a ser totalmente independientes de las baterías, lo que no es del todo cierto, pero, este, era la parte de, 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 de la difusión que se hacía de este trabajo, ¿sí? Y, sí, este, se diseñó acá, esta es una celda de, de 100 watts, una celda de 100 watts, alimentado también con hidrógeno y oxígeno, y decíamos, bueno, acá la batería de, 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 este, de la computadora no se requiere. Con una batería de esta, y manteniendo, funcionando, alimentando de hidrógeno y oxígeno de la celda, nos volvemos totalmente independiente de ella, y podemos estar, este, en la Sierra Tarahumara, como estar, este, con, en la parte de los Santos de Chiapas, ¿sí? Y lo único que requerimos es el hidrógeno, porque el oxígeno del aire, eso no nos cuesta. Entonces, surge, entonces, toda una parte en donde comenzamos a hacer la difusión de la tecnología del hidrógeno aplicada ya a los medios de, a, 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 a los TICs, a toda la tecnología de la información. ¿Sí? Posteriormente, decíamos ya, el carrito, bueno, necesitamos ponerle un freno, un acelerador, un freno, un acelerador, un volante y un generador de energía. En este caso, ya hay tres, ya hay una de cientos, de cientos, de cien, ciento cincuenta, ciento sesenta. O sea, fuimos utilizando todas. Realmente, nuestro prototipo es la misma silla, la misma silla del, este, del que partimos, y esa misma silla con tres generadores, ¿sí? Este, en la primera versión, ¿sí? Era el mismo, el mismo motor de corriente alterna, nada más que, esta era una, este, rueda de bicicletas, ¿sí? Y las ruedas de bicicleta tienen los mismos problemas que tienen, ¿sí? Que, se, este, el, la parte de, de los engranes se sale la, este, el, la cadena, y hay que bajarse, no hay que bajarse, a ponerlo. Era muy complicado. Además, todas las fricciones que trae consigo el, el estarlo manejando. ¿Sí? Esta cambia y, posteriormente, este, toda la parte eléctrica ya va integrado a un motor eléctrico, a una rueda, esa es una rueda de moto, de motocicleta, ¿sí? Con, este, la, la parte de los rayos que se adecuaron. O sea, todo esto es trabajo original, ¿sí? Y el mismo generador de energía. Y a la fecha tenemos la parte de, este, el diseño, pues, las patentes del generador de energía, de la electrónica de potencia y del modelo industrial. Esta es una invitación que nos hicieron a la Cámara de Diputados, de todos los autos que estaban ahí exhibiéndose, el NIS, ANCRA, ISLAT, y todo eso era, y móviles, el único que se movía era, el transporte sin prestar. ¿Sí? Tuvimos la visita, en este caso, de, de Mario Molina, y la foto que, que más ha sido circular en nuestro grupo, es Mario Molina subido en, en el NAYA, NAYA, porque tiene ARIÑEYASA, o sea, mi lengua materna es el zapoteco, ¿sí? Entonces, por esa razón, eh, eh, pues, tuvimos que poner un nombre original, y la originalidad en el nombre está precisamente en eso, ¿no? NAYA, que es limpio, y este, y vamos, la generación de energía limpia con este tipo de transporte, pues, es lo que nos permitió comenzar a, a trabajar y a dar a conocer lo que hacíamos. Y otros, este es un amigo que es el editor del Marranista, que también, en su visita a México, pues, este, sobre todo. Y acá, hay fotos de todos, ahorita les voy a presentar otras, ¿sí? Estaba Reña Somoza, estaba Julio Mendoza, o sea, a todos, era tomarle la foto y después llegarle, requerimos seguir creciendo con este tipo de trabajos que hacemos, ¿sí? Cuando vino, Ebrard, ¿sí? Este, me preguntó, me dijo, este, ¿esta ya está patentada? Le dije, no, cuando tengas la patente me buscas, así en esos términos, o tengas las patentes me buscas. Cuando tuvimos la patente ya no estaba, y a estas alturas no creo que, me daño llegar y eso me dice, no, porque está en el verbo en los sindicatos, ¿sí? Y entonces, este, y un poco lo que hemos, lo que hemos hecho es, los trabajos, sacarlos, darlos a conocer, y que la sociedad se entere de cómo hemos venido progresando con nuestro trabajo de investigación. La Academia Mexicana de Ciencias, este, nos solicitó un poco decir, qué es lo que van a hacer, hacia dónde va. Entonces decíamos, no, nosotros estamos impulsando la tecnología y vamos a desarrollar un transporte mayor, ¿sí? Eso ha sido siempre nuestra visión, no quedarnos en lo que ya tenemos, sino seguir mejorando. Y después, este, nuevamente, nos, en crónica, nos ponen al lado de las, de los carros que están por salir en el 2015, a fines de este año, son el 2017, y estamos nosotros sacados. Decimos, no, estamos, en este etapa estamos, pero tenemos chance el latito y vamos a seguir mejorando. ¿Sí? Decimos, este, la carrera del futuro, yo creo que lo vamos a ganar. ¿Sí? Esto es un poco, con esa mentalidad. Ahí están, ¿dónde está Andrés? Ahí están, al fondo. Andrés y Sebastián, ¿saben qué? Vamos a comenzar a, este, adquirir todo lo que es aluminio, aprender a soldar aluminio, crear una estructura, este, un chasis en aluminio, soldarlo, y comenzar nuevamente a manejar esos motores, motores eléctricos, sí, este, la, la rueda de, la moto, sí, acondicionar todo de manera tal que esto pueda tener una visión diferente, sí, una estructura, esto fue directamente, otra vez, volvimos a la Cámara de Diputados, sí, con una visión un tanto distinta, un generador de energía, sí, que, este, me permitiría ya directamente controlar, este, elevar, este, el corriente voltaje con buster para llegar a las necesidades energéticas que requerían las dos ruedas traseras, sí, y un sistema también para poder cargar las baterías, o sea, generar energía de las celdas de combustible, almacenarlas en baterías, de manera tal que nosotros pudiéramos tener una mayor independencia, sí, y poder, en el tiempo que no se hubiera funcionando, almacenar la cantidad de energía eléctrica que así sea, tuviera, ¿no? Entonces, esta es nuevamente la Cámara de Diputados, sí, este, y, pues, lo que apareció en los medios de difusión, sí, esto es muy importante porque, insisto, el carreto que se movía ahí era el desinvestado, sí, el de la UNAM llevaba un carro muy grande, pero ahí estaban fijos, o está, sí, y el cambio acá, sí, este, los diputados, ahí, ah, este es el diputado, o, no, este es el que agarraron ahí, los iguantaneros, sí, no, no lo pueden invitar, y este es el huevo de los, de los verdes ecologistas. Bien, sí, nuevamente, o sea, a esto hay que darle una forma, hay que darle, este, una carrocería, y son los pits, allá atrás de química, en ningún lugar, era una terraza, este, pura terracería, nos dieron oportunidad de, de comenzar a adecuarlo, sí, y ahí comenzaron a crearse, este, toda la parte de, este, de la carrocería del transporte, o sea, es, es el transporte, pero ya en bonito, sí, y surge lo que es el Naya, que sería versión 2, sí, 2014, sí, y nuevamente, ahí vamos avanzando, sí, este, acá esto es, este, lo que comenzamos, pero tenemos el problema, porque, este, los asientos que, les, que habíamos adecuado, pues ya eran bien incómodos, sí, no, 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 no se podía mover, entonces decidimos cambiar, sí, y en, en la nueva versión, es, este, esta, con dos asientos, estas todavía las, ¿verdad? las debemos, estas son del jardín infantil, de los niños en el jardín, no, no los prestaron, porque realmente, y, este, y después ya no, este, como, presupuesto el año pasado, ya no tuvimos para pagarse, ¿no? Pero son estas, este, es un restato, y esto es un alfa, si decíamos, esto es un alfa, Roberto, no, es un, vamos a decir, un alfa sin restato, que viene así, es un poco, esa parte de, de que uno, de que comienzan a, a ver, este, el poner, qué tipo de, de carrocería va a tener, para que, que luzca bien, ¿sí? y, durante los meses de, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Este carrito, si lo está, este es en el metro, la raza, estuvo exhibiéndose, no sé, nada, no hay, ¿cuánta gente dice que, estuvo allá? En total fueron, cien mil personas, cien mil personas que pasaron, hay, porque, este, uno diría que entra, a esa sección de museo, ¿sí? y, y nadie lo ve, no, estamos policías, y tienen un contador, ¿sí? Ellos van contando, el número de personas que entran, este, al museo, ¿sí? Y nos dijeron, ¿no? Bastante bien, este, querían que los dejáramos, y otros, otras mamás, con sus hijos, y los hijos que se lo llevarán a casa. Sí, bien, y eso es un poco, esa nueva versión, de la ya, y, nuevamente, acá ya con la foto en mano, voy a ver, al director, a ver si puede, colaborar para seguir avanzando, ¿sí? Y un poco, este, eso es, la, todo, lo que ha, ha seguido, lo que hemos desarrollado, y, pues, ya, pues, miren, hemos hecho, todo un recorrido, ¿sí? Hasta llegar, a la nueva versión, Naya, versión, 2015, creo que vamos a mejorar, ese es nuestro propósito, y, esperemos que, en la siguiente invitación, ya tengamos un carrito, este, más utilitario, que nos permita ir al amor, desde la entrada, a la química, o la gente de, si me está querétaro, desde la entrada, quieren uno de esos, para que se vayan al edificio, que está más al fondo, o sea, realmente, es algo que puede ser, de mucha utilidad, ¿sí? No tenemos los estudios, de cuantas patentes existen, en el mercado, actual, acá, mucho menos, de lo que se ha hecho, y creo que, dentro de lo que es, este, el programa, transdisciplinario, hay muchas cosas, que se pueden hacer, en torno a nuevas tecnologías, y esas tecnologías, limpias, ¿sí? Que, y que podría ser, utilidad, bueno, pues, por mi parte, muchas gracias, y agradecerles, miren, este es un trabajo, de muchos, ¿sí? La mayoría, estudiantes, estudiantes, del programa, desde, José Luis, que ha hecho, la electrónica de potencia, este, Israel, encargado de los, de la parte, de, 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 internet, Andrés, este, perdón, Andrés y Julio, son los que, saben soldados, y son, básicamente, los conductores, y lo que le hacen, todos los arreglos, adornos, y todo lo que uno puede ver, de, de la unidad, este, estos son estudiantes de doctorado, que ya terminaron, Saphir, estuvo trabajando, muy conocido, de la India, este, estuvo trabajando, cerca de, posible, microbianas, porque aprovechar, las descargas municipales, poder descomponer, la materia orgánica, pero además, producir energía, eléctrica, sí, a través de, de esos bichos y baterías, que maneja, ¿sí? Sebastián, que se encarga, también ahora, de toda la parte, de electrolisis, y estudiantes de post-op, Que es, un poco, más la colaboración, que mantenemos, con los grupos, de acá, internamente, de biotecnología, Karina, Rosa, Karina, Lupe, la mejor tesis, de doctorado, Marca, Rosa, la de ciencias químicas, otro lado, la sociedad química, en fin, sí, trabajo, bastante, conjunto, y sobre todo, estudiantes, jóvenes, sí, y gracias por su atención, y espero que nos haya, nada más para terminar, todo lo que existe, en la página de Relaje, están todas las grabaciones, que nos han hecho, de efectos medios de difusión, de efectos manuscritos, que nos, en relación al tema, nada más, y lo que nos será reconocido. Agradecemos la interesante plática, doctora Rosa, y le pedimos unos minutitos, para unas preguntas, de nuestro público asistente, la dinámica será, pues, levanten su mano, yo los apunto, y vamos a ir, en orden, con las preguntas, sí, ¿ahí bien? Bueno, Mar, muchísimas gracias, ¿no?, por este seminario, tan interesante, tan, de múltiples facetas, y también simpático, es un seminario, que tiene un sabor especial, yo te preguntaría, este, algunas cosas que me quedaron, este, con dudas, una es, el catalizador, este, del catalizador, con base de platino, que podría parecer, en principio, como algo, pues, muy difícil, en cuanto a costos, porque es un, tú lo mencionaste, un inventario, un mercado, pero, la mayor parte, si no todos, los modelos, que existen ahora, de catalizadores, contra la contaminación, también tienen, con base platino, entonces, me gustaría, un comentario, de tu parte, en cuanto a, si, bueno, pero ese catalizador, dura más, es más costeable, la cantidad de platino, que es mucho menor, etc., ¿de qué manera, se distingue, ese catalizador, contra el que tú, nos estás proponiendo aquí? Claro, este, el mejor, es el platino, pueden utilizar, otros catalizadores, paladio, pero el paladio, no es más económico, que el platino, o sea, los materiales, no, los materiales activos, son caros, lo que uno busca, siempre, es disminuir, el contenido, de estos materiales, eso siempre, eso es, el objetivo, de todo trabajo, y abaratar, abaratar costos, y que duren mucho tiempo, que sea bueno, bonito y barato, eso es, este, lo que buscamos, todo el transporte, todos los catalizadores, que existen, tienen material, tienen platino, y, si uno piensa, que se va a recuperar, pues no es del todo cierto, porque el material, con los años, se va, los va eliminando, se van eliminando, y llega un momento, que dice, ya, hay que, hay que quitar todo, este, cambiar el, los catalizadores, pero a lo mejor, la cantidad de platino, que tiene, no vale la pena, invertir, para tratar de recuperar, la tendencia, es siempre, buscar, el mejor catalizador, a lo mejor, si nosotros, sintetizamos otros, que, no me da, esa potencia, pero a lo mejor, me da la mitad, en potencia, pero son, más baratos, todavía, yo creo que, es, es otra, oportunidad, que nosotros, tenemos, buscar siempre, de qué manera, podemos utilizar, y darles, un valor agregado, a los minerales, que nosotros, producimos, actualmente, el grupo de investigación, está enfocado, a, trabajar, como, la parte, central, del núcleo, Bismuto, México es, productor de Bismutos, estamos, somos, entre los, primeros, tres lugares, productores, mundiales, de Bismuto, entonces, pero no le damos, el valor agregado, entonces, buscamos la manera, de utilizar esta, en Bismuto, en plata, y, tenemos trabajos, también, ya, en plata, que, utilizamos, esa estructura, plata, del núcleo, y con la menor cantidad, de platino, ¿qué es lo que es, como, a lo mejor, disminuir, más la cantidad, de platino, poniendo, una aleación, platino, palado, platino, otro, platino, centenario, o sea, platino, oro, entonces, es, es, pero, de que, incluso, hay otros, reportes, sobre, catalizadores, que están, libres, de metales, nobles, si, funcionan, y la verdad, funcionan bien, pero, su tiempo de vida, está, muy limitado, o sea, a amor de un rato, no, funcionan bien, si, a lo mejor, si, una semana, 15 días, pero, no, los, los, las 10 mil horas, que nos están pidiendo. bueno, pero, entonces, el catalizador, que ustedes, han estado desarrollando, para la oxidación del hidrógeno, es, este, más caro, dura más, o menos, con relación, a los que ya se están utilizando, lo que pasa, es que, a nivel laboratorio, si, lo que uno, ve, eh, a nivel de, este, de lo que funciona, es atractivo, pero, lo que ha dejado de funcionar, y lo que se invierte, es, es, es muy alto, o sea, si me dicen, que tan barato es, realmente, yo te diría, no es nada barato todavía, es caro, es caro, es caro. Este, la segunda pregunta, es en cuanto al transporte del hidrógeno, ustedes han resuelto, con esto, de las botellas, ¿no? Sí. A mí, siempre que escucho, esto de hablar con el transporte del hidrógeno, me recuerda, las imágenes, el Hinderbund, ¿acuerdas? Sí, Hinderbund, claro. Este, entonces, ¿de qué manera se resolvería, no en los prototipos, eso ya lo has dicho, sino en el modelo, digamos, en serie, ¿qué es lo que tienen ustedes previsto en cuanto a eso? Esa pregunta, me la hacen siempre, pero, me imagino que, aquellos que, pasamos por el metro, la raza, y vemos, este, la señora con la fritanca, ahí tiene el tanque, de, ¿se cree que eso no es peligroso? Pues, es un combustible, y el hidrógeno también es peligroso, pero es peligroso en sistemas cerrados, o sea, si nosotros acá cerramos puertas y dejamos que, circulando el hidrógeno, esto es detonante, es una bomba, sin embargo, su densidad es muy baja, la densidad del hidrógeno es 12 veces más baja que la del aire, o sea, que una fuga se va, o sea, no se desparrama como la gasolina ni nada, o sea, se va, se escapa, ¿sí? Entonces, el problema, y el cuello de botella en el autotransporte, es el hidrógeno, su almacenamiento, o sea, cómo poder, por su densidad, manejar gran cantidad de hidrógeno, a muy altas presiones, y que tan pronto se pueda absorber en algunos metales para formar hidrógenos metálicos, esta se pueda liberar, no a, este, con una forma en la cual esta resulta ser peligrosa, pero además, ¿sí? Este, las normas de seguridad que existen para sacar al mercado un transporte con hidrógeno, es bastante, bastante exigente y se tiene que abrir, ¿sí? Nosotros acá manejamos realmente muy bajas presiones, estamos manejando presiones que, o tanques de almacenamiento que pueden permitir una, dos horas de estar funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no contamos o no desarrollamos investigación en almacenamiento de hidrógeno, el hidrógeno que tenemos son hidrógeno que nos hace, nos los obsequia la, este, infra, ¿sí? Entonces, pues son tanques o recipientes pequeños, sí es algo que, este, que hay que vencer y que, si no ha salido al mercado, es también a causa de, de que todavía no, no se vence esta parte de almacenamiento de hidrógeno. Y eso tiene que ver con mi tercera y última pregunta, que es el impacto que han tenido sobre la sociedad, y sobre la sociedad en este caso con dos componentes, público general, y los que toman decisiones, los políticos, ha sido importante, ¿qué impacto, qué recepción ha tenido esto de parte de los inversionistas, de posibles socios? A nivel de sociedad, en primer lugar, la gente que quiere invertir, dice, bueno, es que ustedes no saben si acaso el gobierno del Distrito Federal está interesado en votar, porque pasarse de laboratorio, hacer una transferencia y un desarrollo, implica el primer interesado, que sería el gobierno, y el gobierno del Distrito Federal, si dijera, bueno, en el centro histórico, en donde hay aproximadamente mil bicitaxis, ahí sufriendo la gota gorda, se cambia a una tecnología de esta, esto podría cambiar esa fisonomía, de ese centro histórico, con una tecnología en transporte moderno, y eso es algo que realmente no se ha dado, o al menos, en la parte que me corresponde, todavía no creo ese vínculo, pero yo le planteaba al director, en el periodo pasado, es que eso le toca a la dirección del Simvestar, no me dejen a mí que yo sea el que haga el proyecto, el que busque los recursos, el que comenzamos a formar los recursos humanos, a que tengamos todo, y que también vaya a comercializar, no puede ser, señor director, ve y toca puertas, ve y toca la puerta allá, cuando vengan los altos directivos, y diles que hay tecnología de Simvestar, en espera de que, al igual como existe un Simvest niños, exista un Simvest, nano, un Simvest, algo que permita atraer inversionistas, la gente que venga, los industriales, que vengan y vean lo que hacemos, y no nada más a todas las escuelas primarias, a que se entretengan un rato, yo creo que debemos de pensar ya, eso es un poco lo que, a veces yo sí me quejo, no nada más que aparezcamos en la foto, no, la foto no, hay cosas más. Gracias doctor por su charla, y felicidades a Fer y al equipo, no, porque es claro, porque están todos, todos se caen, todos se caen, la mayoría. Nada más, algunas preguntas, y bueno, que para mí se me han quedado, como dudas, y aprovechando su expertise en esto, doctor, se habla que, para extrapolar esto, a nivel macro, uno de los grandes problemas, pues es la parte esta, que comentaba la parte de almacenamiento, y la parte de fugas, que pudiera tener el hidrógeno, por el tamaño mismo de la molécula, que todavía hay mucho que explorar, en cuanto a materiales, para tener una de fugas. Bueno, otro de los puntos también, que se comenta, es de que la fuente principal del hidrógeno, pues son hidrocarburos, o sea, el hidrógeno, hoy en día, se tiene que ver, explotar hidrocarburos, hay algo nuevo, o sea, usted si hay otra, algo, diferente, para no tener con esa dependencia, y el último, duda, o mito, que para mí, es algo que no sería claro, en el proceso inverso, o sea, el hecho de utilizarlo, como almacenamiento, para evitar, o ayudar a la intermitencia, de las renovables, o sea, el hidrógeno, como medio de almacenamiento, respecto a baterías, respecto a compresión de aire, ¿cómo está hoy en día? Claro, más del 95% de todo el hidrógeno, que se produce a nivel mundial, viene de la reformación catalítica, de gas natural, o sea, que de todo el gas natural, se extrae, se procesa, y todo el hidrógeno que viene, lo tenemos de allá, el problema de ese hidrógeno, es que trae, muchas impurezas, o sea, llamo impurezas, parte del CO, proveniente precisamente, del tratamiento, del vapor de agua, y de los hidrocarburos, de gas natural, entonces, para los sistemas de celdas de combustible, el hidrógeno que tiene, más de 10 partes por millón, de CO, es dañino para el platino, o sea, envenena el platino, y a todo catalizador, que contenga platino, tratar de ir disminuyendo, del 10 al 5, o sea, aumentar la pureza, del 99 al, punto 9, al 99, 99, o 99,999, de pureza, incrementa, pero, exponencialmente, el costo del hidrógeno, entonces, esta no es la parte rentable, la parte rentable, es utilizar, ese hidrógeno proveniente, de la electrolisis del agua, de las energías renovables, miren, yo no sé, en la parte del Istmo, cuando uno llega, se encuentra, toda, lo que llaman, una granja eólica, hay, no sé, más de dos mil, aerogeneradores, y hay momentos, en que están parados, están parados, entonces, uno dice, si hay parte, de esa energía, esa energía, para optimizar, también, la cantidad, del uso, de la energía, se pudiera, almacenar, esa energía eléctrica, en hidrógeno, sería, lo más indicado, o sea, poder, en vez de estar, nuevamente, exportando, hidrocarburos, a lo mejor, parte, de esa energía, de la electrolisis, del agua, se puede almacenar, con hidrógeno, y exportar hidrocarburos, yo les aseguro, que esto, se va a dar, en algún momento, porque, los hidrocarburos, se van a acabar, el agua también, desde luego, pero, el agua consumible, pero, esa es otra, de las opciones, que pueda existir, se maneja, dentro de la parte, de generación de energía, los supercapacitores, las baterías de litro, la competencia, va a estar ahí, y a lo mejor, los supercapacitores, van a ganar, y todos los automóviles, que estamos viendo, con hidrógeno, y salas de combustible, van a ser reemplazados, por supercapacitores, esto es un poco, con baterías de litro, si, está, la situación, en el mercado, si, hay unos que opinan, que, esa va a ser, la dirección, y no la transición, de la economía, del libro, llamemos economía, del hidrógeno, a esa parte, de la economía, que va a girar, por el, este, la, el hidrógeno, como combustible, que se va a estar manejando, desde la economía, de los hidrocarburos, o la economía, del petróleo, como es la que nos manejamos, nosotros, en este país, y eso, es un poco, lo que, lo que vemos, lo que vemos, lo que vemos, en este momento, o sea, la línea del tiempo, fue muy clara, en cuanto a que, se empieza, con la investigación, en la celda, todo lo que nos menciona, de la caracterización, después, el ensambio, etcétera, etcétera, y, para mí, es un gusto ver, que desde el principio, se tiene el objetivo, en el prototipo, eso es, genial, pero, ¿qué pasa, con un gran porcentaje, de los investigadores, que, difícilmente, ven el prototipo, en su opinión, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué? Porque empezamos, digo, usted ha pasado, una de batallas, y las generaciones, de estudiantes, que hemos visto, que han contribuido, pero, pues, ese es en sí, el objetivo, ¿no? Claro, yo les, miren, la parte más bonita, de todo esto, es, cuando, el estudiante, está, definiendo su tesis, y al lado, tiene un prototipo, con sus materiales, funcionando, con hidrógeno, y oxígeno, nos dice, lo que está acá, ahí, en ese prototipo, está mi material, lo que estoy presentando, acá, las caracterizaciones, ya, el, vamos, el documento, que garantiza, de que, el trabajo, desde el estudiante, desde la publicación, y, lo que, se ve reflejado, en el prototipo, que tenga, esto es algo, la verdad, muy bonito, porque ha implicado, desde meterse un día, al laboratorio, hasta terminar, con los muchachos, porque esto, hay mucho trabajo, de colaboración, entre técnicos, auxiliares, investigación, todo, para ponerlo a punto, o sea, no es el estudiante, el único, sino que es, el grupo, y por esa razón, cuando me refiero, al trabajo hecho, no es el trabajo, a mí, afortunadamente, o desafortunadamente, yo soy el que soy acá, pero el trabajo, del grupo, va, desde el técnico, del laboratorio, hasta los auxiliares, o el estudiante, el doctorado, que ya, está avanzando, en su proyecto, o sea, ¿por qué no lo hacen? La verdad, para eso, cada uno de los que ven, no lo entienden, es que, vamos, cuando nosotros iniciamos, el primer trabajo, que yo reporté, sobre tecnología hidrógena, hacer de edad, como posible, fue en 1991, ¿sí? Desde entonces, y eso fue en ciencia, y desarrollo, y ahí, con la inquietud, ¿no? Dije, no, eso debe ser, se ve bien, ¿sí? Desde, del 91 a la fecha, pues creo que han pasado ya, muchos años, ¿sí? Y me he dedicado a eso, que decía, yo no sé hacer otra cosa, que no sea, electrocatalisis, de combustible, y entonces, pues eso es lo que, lo que me viene, o sea, no, traté de no dar bandazos, en mi vida académica, así que, tener acogida, sobre esa dirección, con esa, a trabajar. A lo mejor, porque hay, pues que se dispersan, y eso es lo que hace, que en muchas ocasiones, este, no, no llegan a encajar, porque es muy difícil, la verdad, como estudiante, uno toma todos los cursos, pero cuando ya está del otro lado, ¿sí? Lo saben, la cosa no es tan fácil, es complicado, ¿sí? ¿Por qué? porque tenemos que saber, qué dirección, qué línea de investigación, o sea, estar un poco enterado, hacia dónde va, lo que yo quiero hacer, si es atractivo, si no es atractivo, cuando nosotros empezamos en esto, les aseguro que decían, ay, ¿qué haces eso? Todo tiene futuro, así, la verdad, nunca saben, y a lo mejor, le atiné, y me siento bien, de haber llegado acá, ¿sí? Gracias. Uy, ¿sí? ¿Digamos? Doctor, ¿hasta qué cantidad puede conducirse, con la fuente, con que cuenta? Así como está, ¿cuánto, este, 50, 60, ¿qué cómo? 60, 60 kilogramos, a Cuernavaca, antes de comenzar a bajar. Después, es más, sobre varios montones, sobre todo. Gracias. Perdón, ¿verdad? Entiendo que la parte de la optimización, y la parte de la, la combinación del sistema tecnológico, como en este caso la celda, el sistema tecnológico, funciona como motor, en el, en el supersistema tecnológico, que sería el automóvil, entiendo que es la prioridad. Sin embargo, eh, considerando que usted nos ha presentado, una investigación que pasa del estudio, de un subsistema, a un sistema tecnológico, más general, como es una celda, que se inserta, en un sistema tecnológico, que es un medio de transporte, como un automóvil, mi pregunta sería, ¿la arquitectura de ese sistema tecnológico, entendido como el automóvil, tiende hacia, la necesidad de, realizar investigación, no solo, en la celda de combustible, sino en los demás componentes, el órgano de control, el órgano de transmisión de energía, lleva a eso, tiende a eso, o estamos hablando realmente, de un sistema tecnológico, que le llaman ahora, de arquitectura abierta, que no es modular, y que entonces, cada órgano, es independiente, dentro de la arquitectura. Sí, hay una parte, en donde uno tiende, a desarrollar, una electrónica, en función de, de los dispositivos, que uno va a manejar, no es lo mismo, suministrar energía eléctrica, a una plancha, a un radio, entonces, la electrónica, se adecua a cada una de ellas, sí, lo mismo acá, la electrónica, se ha pensado, es decir, si vamos a subir a 24 volts, a 36, a 48 volts, sí, entonces se comienza a trabajar, para eso, puede uno trabajar, a baja, a baja energía, sí, pero a lo mejor, los motores, están funcionando, de manera lenta, si uno se sube, y si uno se pasa, funciona rápido, pero va a tronar, uno comienza a adecuarlo, y es eso, en donde uno dice, bueno, a ver, los ingenieros en electrónica, échenos la mano acá, para saber qué hacer, y para esto, un estudiante, que era el de servicio, del departamento de química, me dijo que quería hacer una tesis, le dije, nosotros apoyamos, si te vas a una tesis, en electrónica, que sea solamente, a la electrónica de potencia, para celdas de combustible, y en eso hizo su maestría, la duda de acá, es motivar a los estudiantes, a que estén, haciendo lo que, le puede beneficiar, a los otros, claro, por esa razón, les digo, cuando alguien presenta, es porque se enviaron, este, colaboradores, que no aparecen, ahí en, en el, este, no sé en el trabajo, pero, en la fotografía, si uno dice, bueno, esto es el trabajo, del estudiante, sí, pero atrás, hay mucha gente, que le echó la mano, y afortunadamente, si le está, hay mucha disposición, yo les confieso que, la gente, acá sí se presta, o al menos, hay muchos cuates, que sí, que sí se prestan, a colaborar. Bien, pues entonces, espero que haya quedado claro, el por qué teníamos muchísimo interés, en que presentara, un seminario, el doctor Omar Solosa, y por qué también, parecía, este, pues, muy bien, como dejar, este seminario, para cerrar, nuestro ciclo, de, de problemas, de energía, porque es, creo que resulta obvio, que es un proyecto, pasó en un departamento, de química, en un laboratorio, de química, hace contribuciones, a la química, pero después, el desarrollo, del proyecto, nos lleva a cuestiones, de electrónica, de ingeniería, de aprender a soldar, en aluminio, que no es cualquier cosa, como ustedes, saben, y entonces, es un proyecto, transdisciplinario, en toda su integridad, entonces, desde el punto de vista, queda, perfectamente bien, para cerrar este ciclo, y entonces, quiero aclarar, que la razón, por la cual, hubo, sí, varios movimientos, en las fechas, en que iba a tener lugar, este cierre, de la serie, no se deben, a que el doctor, Solor, no haya querido, se deben, a que, el coordinador, de los seminarios, que soy yo, está haciendo experimentos, para iniciar, esta participación, de los estudiantes, que coordinan también, y como todos, los experimentalistas, sabemos, en los primeros intentos, siempre hay cosas, que no salen bien, y que corregiremos, para el futuro, pero, eso, también, me obliga, a hacer, varios reconocimientos, aparte de, a nuestro ponente de lujo, que tenemos el día de hoy, también, a, este, a Berenice, que estuvo, muy activa, para, eh, esta, esta sesión, tuviera lugar, a el resto, de nuestros estudiantes, que han participado, en la organización, de este ciclo, a Nori, que, desafortunadamente, ese día, tampoco, pude venir, en la presentación, que hizo el senador, y fue una presentación, técnica, ¿sí? Entonces, no fue una presentación, política, fue una presentación, técnica, y fue muy útil, también, comentada, a Lilian Domínguez, quien de hoy, no pudo estar aquí, pero, este experimento, de que los estudiantes, participen, con la propuesta, y organización, integral, de algunos, de nuestros seminarios, va a continuar, ahora, que el coordinador, general de los mismos, aprenda, un poquito más, acerca de cómo, continuar, entonces, yo les agradezco, mucho su asistencia, con esto, repito, terminamos, el ciclo, de energía, las próximas, dos semanas, son, de vacaciones, en la institución, no muy rigurosas, pero, son de vacaciones, entonces, vamos a también, suspender los seminarios, después, vamos a tener, otros seminarios, entre los cuales, está, el de, uno que puede resultar, muy interesante, del doctor Luis Ponce, el director, del postgrado, del conocido, y, inmediatamente, después, vamos a iniciar, un ciclo, un nuevo ciclo, que va a tener que ver, con, la suficiencia, alimentaria, vamos a cambiar, de canal completamente, vamos a otro problema, en el que también, la colaboración, y los enfocas, de tipo trans, y civil, son urgentes, entonces, nada más quiero terminar, me están comentando, los muchachos, que trajeron el, este, el Naya, ahí está, ah, sí, por cierto, lo acabo de ver, y otro de los renglones, que desarrollaron, que ustedes pueden ver, en la evolución, es la parte estética, porque, del primer carrito, que hicieron, a este, que van a ver, aquí afuera, hay toda una evolución, de diseño, también, de diseño exterior, de apariencia, de que den ganas, de manejarlo, entonces, aquí lo tienen ustedes, afuera, creo que no le van a poder, dar una vuelta, pero sí verlo, desde todos los años, y si quieren dar la vuelta, nada más que, hay que sacarle la vuelta, muchas gracias, muchas gracias, y si quieren dar la vuelta, under the blanket, Your breath is warm against my skin